Vamos a tocar este tema para usted El más sabroso Que le gusta bailar la música de El increíble sonido samurai Y para Rosita Producciones Tisquera Nacional e Internacional Te llamé y te busqué Te encontraré en algún lugar Ya tengo tiempo de estar muy solo Me siento enfermo a punto de morir Venga a mí, no demores más Si a cada instante mi voz te inflora No me deje Y a cada instante mi voz te inflora Nacimos para su padre Chambo Y Beto Carrasco Te llamé y te busqué Si te busqué Te encontraré en algún lugar Ya tengo tiempo de estar muy solo Me siento enfermo a punto de morir Venga a mí, no demores más Si a cada instante mi voz te inflora No me deje Si a cada instante mi voz te inflora No me deje Si a cada instante mi voz te inflora No me deje Y a cada instante mi voz te inflora No me deje Si a cada instante mi voz te inflora Si a cada instante mi voz te implora, no me crees Si a cada instante mi voz te implora, no me crees No me crees